La situación es gravísima, porque ahora no solo tenemos una demanda, porque este señor Omar Cairo ha presentado un recurso para que Corbeto regrese, para que esto no le ocurra nada a él, para que esto se revierta. Pero en el Jurado Nacional de Elecciones también tenemos un cuestionamiento gravísimo, porque Jaime Villanueva y otro colaborador entregaron los chats, en donde hay una conversación con Rafael Vela y con Yaneta Lavera, la mano derecha del Jurado Nacional de Elecciones. Y por supuesto que Lucho Pacheco sabe muy bien la situación. Yaneta Lavera, mano derecha de Salas Arenas, hoy también está implicada junto con Rafael Vela, y hay un cuestionamiento severo. Yaneta Lavera, antes de ser asesora de imagen de Salas Arenas, lo fue de Pablo Sánchez. De manera que ella siempre ha estado moviéndose en ese ambiente. Primero, como fiscal de la Nación, Pablo Sánchez la colocó, luego la llevó a la Academia de la Magistratura, donde también fue jefa de imagen y protocolo, y luego pasa con Salas Arenas. Y es ahí donde ella, de acuerdo a la pericia que se ha realizado el año pasado, en marzo del año pasado, y que hemos sabido recientemente, gracias a una publicación que hicimos en nuestro programa, del resultado de esa pericia, hay un contenido en el cual Yaneta Lavera tiene múltiples conversaciones con Rafael Vela, conversaciones que van desde lo más íntimo, cuestiones prácticamente de pareja, hasta hechos comprometedores. Entiendan, ¿cuál es la relación acá de Yaneta Lavera y Rafael Vela? Tenemos un hombre casado. Bueno, conversaciones demasiado cariñosas e íntimas para dos compañeros de trabajo que tienen, pues, este, simplemente esa unión, por lo menos de cara a la sociedad, ¿no? Ahora, una pregunta. Yaneta Lavera es la asesora principal del presidente de la Nación de Elecciones. ¿Qué relación de trabajo con un fiscal como Rafael Vela? Porque ella se conoció con Rafael Vela cuando trabajaba con Pablo Sánchez. Y ahí se tejió una relación de amistad entre Jaime Villanueva, Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez, Patricia Benavides. Desde entonces, ese grupito eran para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, ya luego, Yanet, en el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a lo que se sabe, después de haber aperturado el teléfono celular de Yaneta Lavera, entabla conversaciones con Rafael Vela para solicitarle cierto tipo de asesorías respecto a algunos asuntos de naturaleza electoral y de lo que Salas Arenas sabía. Y Salas Arenas le pedía a Rafael Vela a través de Yaneta Lavera que impulse y levante el caso Cócteles para perjudicarla en el proceso electoral. Entonces, el fraude, Claudia, no solamente se perpetra a través de la manipulación de los planillones electorales, como lo ha señalado Jenny, sino también a través de la concertación de voluntades tendiente a evitar que determinada persona obtenga un resultado electoral que hubiera sido completamente diferente si es que no se hubiera introducido este elemento de naturaleza judicial en el campo mediático para tener un efecto que beneficiara finalmente al candidato por el cual estaban apostando Salas Arenas y todos los caviares, que en este caso fue Pedro Castillo.